Campo Infantil Campo Infantil Campo Infantil Azul Verde Amarillo Rosa Rosa Rojo Verde Naranja Morado Azul Rosa Negro Blanco Marrón 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 Mas Marrón Modern Resulta Rom đầu page ¡Gracias! 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 Azul Verde Naranja Azul Verde Naranja Pulpa Adiós Estrellas de mar Pez payaso Adiós Medusa Adiós Tiburón Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Now! ¡Sim! ¡Hexágono! ¡Yay! Gracias por ver el video. Rojo Verde Rosado Amarillo Azul Púrpura Cuadrado Triángulo Estrella Corazón Círculo Rectángulo ¡Hola! Soy Eli. ¡Qué día más bonito hace hoy! ¡Vayamos juntos a jugar! Mariposas, mariposas, ¿dónde estás? Y hasta aquí la primavera, ¿cómo estás? ¡Guau! ¡Qué calor hace! ¡Pongámonos unas gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¿Dónde estás? Ya está aquí el verano, ¿cómo estás? ¡Es la mejor época del año para ir a la playa y jugar! ¡Guau! ¡Las hojas están cayendo! Ventisca, ventisca, ¿dónde estás? ¡Ya está aquí el otoño, ¿cómo estás? ¡Oh cielos! ¡Va a llover! Paraguas, paraguas, ¿dónde estás? ¡Está lloviendo, está lloviendo! ¡Cómo estás? ¡Me encanta cuando llueve! ¡Guau! ¡Qué frío hace! ¡El invierno está aquí! ¡Muñeco de nieve, muñeco de nieve, ¿dónde estás? ¡Hasta aquí el invierno! ¡Cómo estás? ¡Guau! ¡Qué divertido fue aprender las estaciones! ¡Espero que hayan disfrutado! ¡Continúen viendo Kit Camp! ¡Adiós! Bienvenidos a mi carrito de los helados de frutas y verduras. ¡Uuuh! ¡Mi primer cliente! ¡Hola, Eva! ¡Hola, Eli! ¡Mmm! ¡Cuántas cosas ricas! ¡Helados de frutas y verduras! ¡Estoy muy indecisa! ¡Creo que quiero un helado rojo! ¡Genial! Manzana. Es buena para el corazón. Fresa. Es sana y deliciosa. Tomate. Es muy bueno para la piel. Cerezas. Estupendas para la memoria. Y mezclándolo todo muy bien, tenemos un helado delicioso. ¡Aquí tienes! ¡Helado rojo! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Mmm! ¡Pruébalo! ¡Está muy rico! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Miren quién está aquí! ¡La señora Pato! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué es lo que desea! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Me gustaría tomar un helado amarillo! ¡Eso está hecho! ¡Marchando un helado amarillo para la señora Pato! ¡Piña! ¡Piña! ¡Es muy buena para los huesos! ¡Mahí! ¡Es muy bueno para tus ojos! ¡Mango! ¡Mango! ¡Es genial para tu sistema inmunológico! ¡Bananas! ¡Son buenísimas para tu estómago! ¡Guau! ¡Qué mezcla más deliciosa! ¡Mezclándolo todo muy bien! ¡Tenemos un helado amarillo! ¡Helado amarillo! ¡Aquí tiene, señora Pato, su helado amarillo! ¡Espero que le guste! ¡Jijijiji! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Cuac, cuac! ¡Buenos días, señor cerdo! ¡Hola, Eli! ¡Qué buena pinta tiene todo! ¡Creo que quiero un helado naranja! ¡Marchando un helado naranja! ¡Naranja! ¡Es muy buena para tu piel! ¡Zanahoria! ¡Buenísima para los ojos! ¡Papaya! ¡Estupenda para tu sistema inmunológico! ¡Calabaza! ¡Muy nutritiva! ¡Vamos a mezclarlo muy bien para tener un helado naranja! ¡Yummy! ¡Helado naranja! ¡Aquí tiene, señor cerdito! ¡Vamos, pruébalo! ¡Está delicioso! ¡Bye, bye! ¡Y por fin llegó la hora de comer mis helados! ¡Yummy! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué fruta es esta! ¡Pintémosla de verde! ¡Guau! ¡Es una pera! ¡Bien! ¡Qué fruta es esta! ¡Pintémosla de rojo! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Está muy bonita! ¡Es una manzana! ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué fruta es esta! ¡Pintémosla de rosa! ¡Uuuh! ¡Es una fresa! ¡Es una fresa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué fruta es esta! ¡Pintémosla de amarillo! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Es un mango! ¡Mmm! ¡Sí! ¿Cuál es la siguiente fruta? ¡Mmm! ¡Pintémosla de naranja! ¡Mmm! ¡Pinta bien! ¡Es una naranja! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Qué fruta es esta! ¡Pintémosla de morado! ¡Mmm! ¡Es muy bonita! ¡Es una uva! ¡Precioso! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Me ayudáis a pintar el chupachús? ¿Cuál es el color rosa? ¡Uh! ¡No! ¡Ese no es el rosa! ¡Mmm! ¡Tampoco es este! ¡Ese es el rosa! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Encontremos el color amarillo! ¡No, no! ¡Ese no es el amarillo! ¡Ese es el amarillo! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Encontremos el color rojo! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Ese es el rojo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Ese es el color naranja! ¡Guau! ¿Es este el naranja? ¡No, no! ¡Es este el naranja! ¡Guau! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ese es el naranja! ¡Guau! ¡Encontremos el color azul! ¡Es este el azul! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡¿Quién?! ¡Guau! 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 ¡Ey! ¡Eh! ¡Buenos días, gatito! ¡Levántate! ¡Tenemos que lavarnos los dientes! ¿Preparado? ¿Con qué nos lavamos los dientes? ¿Es esto un cepillo de dientes? ¡No! ¿Es esto un cepillo de dientes? ¡No, no! ¿Es esto un cepillo de dientes? ¡Sí! ¡Bien! ¡Guau! ¡Tus dientes están súper limpios! ¡Vamos ahora a darnos un baño! ¿Es esto una esponja? ¡No! ¿Es esto una esponja? ¡Definitivamente no! ¿Es esto una esponja? ¡Sí! ¡Cómo me gustan los baños calientes! ¡Guau! ¡Ahora eres un gatito muy limpio! ¡Vamos a desayunar! ¿Qué tenemos hoy para desayunar? ¿Esto? ¡No! ¿Esto? ¡No, no! ¿Entonces esto? ¡Sí! ¡Me encanta la leche! ¿Os gusta a vosotros? ¡Vayamos a jugar! ¿Podemos jugar con esto? ¡No! ¡Esto es un brócoli! ¿Y con esto? ¡Es una piruleta! ¿Y con una pelota? ¡Sí! ¡Claro que podemos jugar! ¡Guau! ¡Es súper divertido! ¡Ahora comamos algo! ¿Tienes hambre? ¿Podemos comer esto? ¡No! ¿Y esto? ¡Tampoco! ¿Y esto? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Me encantan las galletas de pescado! ¡Yummy! ¡Nos lo hemos pasado genial jugando con mi gatito! ¡Hasta pronto! ¡Uh! ¿De quién son estos ojos? ¿De qué animal se trata? ¡Es la cara de un gato! ¡Bien! ¡Guau! ¿Qué tenemos por aquí? ¿De quién son estas orejas? ¿De qué animal se trata? ¡Mmm! ¡Se trata de un mono! ¡Bien! ¡Mmm! ¿Y de quién son estos ojos? ¡Me pregunto de qué animal serán! ¡Sí! ¡Es un panda! ¡Bien! ¡Mmm! ¿Y de quién son estos ojos? ¿Y estas orejas? ¡Es un tigre! ¡Sí! ¡Guau! ¿Y estos ojos de quién son? ¡Esta nariz de quién es! ¡De un oso! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Naranja! ¡Púrpura! ¡Yay! ¡Adiós! ¡Campo Infantil!